muy buena gente de youtube aquí estamos con un nuevo vídeo y esta vez vamos a ver el mapa de lo que bien pudo ser y de que fue bueno a la fecha creo me parece que es un proyecto ambicioso sobre la ruta corta Tampico Puebla pues aquí podemos observar que pues esta ruta se corría corría hasta lo que viene siendo Tampico hacia juntada con Apulco y pues podemos ver que iba a bajar hasta Lechería y pues como quien dice conectar hacia la ciudad de Tampico esta línea si se construyó pero no se construyó totalmente ya que como quien dice del lado de Tampico solo llegó a lo que viene siendo un poblado llamado el Magozal y del lado de pues de este lado de de México en parte de de Puebla pues llegó a Apulco si es en Puebla Honey también es de Puebla ya que cuando investigaba sobre esta ruta me confundía ya que se atravesaba el estado de Hidalgo para salir hacia Puebla y pues si este proyecto se puede hacer todavía si mucha gente tiene digamos esa esperanza de que se conecte por el hecho de que es una ruta corta hacia Tampico de la Ciudad de México ya que se da toda la vuelta de toda la vuelta de que concluye Huehuetoca y de de Huehuetoca pues Querétaro y Querétaro San Luis Potosí y San Luis Potosí pues a llegar toda la vía que pertenece a Kansas City y Soder de México hoy CPKC pues toda la ruta que da la vuelta hasta Tampico y pues aquí se acortaría digamos considerablemente el tráfico de mercancías al igual que como dije en el anterior vídeo de la de Oaxaca se acortaría también el tráfico de mercancías de la Ciudad de México hacia Oaxaca se rehabilitaría digamos la ruta México Puebla vía Cuautla de Puebla se rehabilitaría el tramo hacia Tehuacán perdón y pues de Tehuacán se rehabilitaríamos la vía hasta Oaxaca y hacia abajo y con ese hablando del otro vídeo que hice sobre la ruta de Oaxaca Salina Cruz sería como un desahogue de mercancía para el transísmico y también sería como un digamos vuelta de trenes de pasajeros hacia Oaxaca podría volver el Oaxaqueño que era un tren de México a Oaxaca o Puebla a Oaxaca me parece y pues esto sería todo mostrar el mapa de esta ruta que pues sólo quedó en trazo al lugar que la otra y que pudo ser pudo ser pudo ser esto sería toda mi parte así que bye y y y y y y y